Música Como quiera que se ponga, si usted no viene bien derechito Dice que yo estoy al frente y que soy duro, duro, durito Esto lo dice la gente, eso no lo digo yo Dice que soy el primero, eso me lo manda Dios Pero sé que cuando toco, lo hago con amor profundo Por eso dicen que soy el rey del tres en el mundo Como quiera que se ponga, si usted no viene bien derechito Dice que yo estoy al frente y que soy duro, duro, durito Eso lo dice la gente, eso no lo digo yo Y si es que soy el primero, eso me lo manda Dios No lo sé que cuando toco, lo hago con amor profundo Por eso dicen que soy el rey del tres en el mundo Vamos a gozar el chambele, con el sonido de mi pez Vamos a gozar el chambele, con el sonido de mi pez Pero que goza, pero que goza el chambele Mira como goza el sonido de mi pez Vamos a gozar el chambele, con el sonido de mi pez Chambele, 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 chambele Mira como goza, mira chambele Vamos a gozar el chambele, con el sonido de mi pez Vamos a gozar el chambele, con el sonido de mi pez Ay chambele, con el sonido de mi pez Adios, 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 adios ¡Gracias!